Hola a todas, ¿qué tal? Yo soy Mari y bienvenidas al canal La Biblioteca de Lisbeth. Esta semana os traigo el resumen del 2019. Hola a todos y a todas, ¿qué tal? Esta semana os traigo el resumen del balance del 2019 y me he planteado mucho hacer este vídeo porque el 2019 ha sido una caca. Total. Pero bueno, si hago este vídeo cuando las cosas van bien, ¿por qué no vamos a hacer este vídeo cuando las cosas van mal también? He leído un total de 63 libros, son muchísimos libros, son unos números buenísimos. Es verdad que es el año que menos he leído desde que tengo el canal, pero 63 libros son una barbaridad, es muchísimo. Y esto demuestra que no importa la cantidad, lo que importa es la calidad. Ya no tanto la calidad, sino que lo que leáis os lo haga pasar bien, os lo haga sentir bien, os deje un recuerdo luego. Yo cuando he hecho la lista de lo mejor y de lo peor del año, cuando he visto todo lo que había leído, ha habido títulos que ni recordaba haber leído. Y eso quiere decir que he leído con el piloto automático puesto y eso no está bien. No he leído por obligación porque yo nunca leo por obligación, yo no he leído por obligación para tener contenido para el canal. Es que yo leo como respiro, o sea, yo necesito leer todos los días. Pues la situación personal, laboral, pues no ha sido la más adecuada para que yo me centre. A mí me cuesta mucho desconectar de los problemas del trabajo, me los llevo a casa, estoy rumiándolos todo el día. Y eso hace que este año no haya estado nada, nada, nada centrada en lo que estaba leyendo. No obstante, ha habido muy buenos libros, ha habido muy malos libros, pero sobre todo ha habido libros que han sido indiferentes. O sea, que sí, que están bien, que han estado bien, pero que si los elimino no pasa nada y no han significado nada para mí. Y eso es algo que ahora, final de año, la verdad es que me entristece bastante. Es verdad que veníamos del 2018, el año pasado fue un año buenísimo, leí 76 libros, casi todos buenísimos. Fue el año de descubrir a Chimamanda, a Fitzgerald, leí mucho sobre feminismo, leí la librería, el legado, Persepolis. Libros maravillosos y era difícil que este año estuviera a la altura, ni siquiera el 2018. Es que el año pasado fue muy bueno. Pero la verdad es que este año yo creo que sobre todo eso se ha visto afectado por mi estado de ánimo y por cómo me encontraba. El primer semestre ha sido malísimo. He leído novelas que estarán en lo mejor del año, porque no vamos a meterlo todo en el mismo saco. Ha habido cosas muy buenas y que me han hecho sentir muy bien, pero el primer semestre en general fue malísimo. Vinieron a salvar los muebles esos primeros seis meses. Por un lado los audiolibros, he escuchado audiolibros geniales. Pues no sé, Reina Roja, Como Agua para Chocolate, Un mar violeta oscuro que me encantó. Cómo hacer que te pasen cosas buenas, Pochang. Los audiolibros han salvado los muebles esos primeros seis meses y el marzo asiático. El mes de marzo fue buenísimo, maravilloso. Me centré muchísimo en lo que estaba leyendo. Aproveché muchísimo las lecturas y aproveché muchísimo el mes. Y lo pasé realmente bien ese mes. Y disfruté muchísimo leyendo y espero que este año repitamos la iniciativa. Que Magrat se anime y lo organice este año también. Porque de verdad que yo pasé un mes buenísimo y creo que todos los que participamos. Ya os digo, los primeros seis meses fueron malos. Luego la cosa ha ido remontando. La verdad es que los seis meses siguientes han ido remontando. El mes de agosto fue un mes buenísimo. Me tomé unas vacaciones muy largas y aproveché para leer. Tranquila, para absorber lo que estaba leyendo y para disfrutar con la lectura. Y fue un mes muy bueno. Pero ya os digo, en general si juntamos seis meses y seis meses, el balance ha sido bastante, bastante, bastante regulero. Hay algo que me ha preocupado este año. Bueno, dos cosas. Una, no recordar muchos de los libros que he leído. Y dos, he dejado muchos libros. Y me han decepcionado muchos libros. Y eso es algo que me preocupa entre comillas. Vamos a ver, ha sido un año malo y ya está. Pero ya sabéis que yo, esto no es mi trabajo. Yo no colaboro con editoriales, con muchas. No tengo obligaciones. La lectura no es una obligación para mí. Y yo procuro seleccionar lo que quiero leer y procuro seleccionar mis lecturas con cuidado. Y de entrada tienen que ser libros que me gusten, pero este año he fallado mucho. No he estado en nada fina. Y sobre todo he dejado muchos libros, que ya sabéis que yo no dejo libros. Y he cogido muchos libros que he tenido que soltar porque no he sido capaz de terminar. Eso es algo también que no me ha gustado nada de este 2019. Será un año sobre todo en el que recuerde dos cosas en torno a la lectura. Por un lado, las sensaciones que me han hecho sentir los libros. Creo que voy a recordar más los libros del 2019 por como me han hecho sentir y por el momento en el que los he leído. Porque luego, si cojo las mejores lecturas del año, que ya casi las tengo, recuerdo muy bien el momento en el que los leí. Normalmente han sido libros que he leído de un tirón durante un fin de semana, después de una semana especialmente mala. Y que me ha agarrado a ellos un poco como una tabla de salvación, ¿no? Dentro de lo mal que lo estaba pasando en ese momento. Y será un poco por lo que recuerde los libros del 2019, que es algo que no me ha pasado en años anteriores. Y también, una cosa, un valor muy importante de los libros para mí este año ha sido que simplemente fueran entretenidos. El otro día Juan en Twitter hablaba sobre que había ido al fin a ver una película, no recuerdo cuál, y que le había parecido entretenida. Y reflexionaba un poco sobre qué tenía de malo calificar a algo como entretenida. Que muchas veces es como un adjetivo de segunda, ¿no? Para mí ha sido muy importante entretenerme este año. Y verdaderamente cuando he cerrado un libro y he dicho que he entretenido, es que verdaderamente ese libro ha conseguido que me olvidara de todo y que me centrara simplemente en leer. Y les doy las gracias, de verdad, a todos los autores que han conseguido entretenerme este año. Pues, por ejemplo, Juan Gómez Jurado con El Paciente, María Martínez con Palabras que Nunca Te Dije, Virginia S. McKenzie con Tan Solo Un Segundo, George R. R. Martin con Juego de Tronos. Han sido libros que simplemente me he sentado, he leído y ya está. Y he disfrutado, por ejemplo, también Toda la Verdad de Mis Mentiras, de Elizabeth Benavent. Y ya os digo, han sido como una parcela de confort dentro del maremagnum, ¿no? Que he vivido a lo largo de todo el 2019. Y agradecerle a todos los autores que me hayan entretenido este año y me lo hayan hecho pasar bien. Han vuelto a ganar las mujeres por goleada este año. 47 mujeres frente a 15 hombres. Ya sabéis que aquí se lee autoras. Y esto es así. No lo hago a propósito. Simplemente selecciono las lecturas y las que más me interesan resulta que han sido escritas por mujeres. Y ya sabéis que es una constante de aquí del canal. Leer a muchas más autoras. Y he leído 24 libros en digital. Bueno, 25. 25 libros en digital frente a 38 en papel. He leído este año muchísimo más en papel. Que es algo... Bueno, muchísimo más tampoco. Que son 25 frente a 38. Tampoco son muchos, muchos más. Pero he leído bastante, bastante en papel. Y una de las cosas que quiero hacer en el 2020 es darle un poquito de caña al Kindle porque tengo bastantes libros en digital pendientes. ¿Qué le vamos a hacer? Esto ha sido el 2019. Ya ha pasado. Pues lo único que esperaba que el 2020 sea mejor. Ha sido también un mal año respecto al canal. Me ha costado mucho seguir con el canal este año. Para mí nunca ha sido una obligación. Pero este año he estado tan agobiada que al final lo he entendido como una obligación. Tengo que grabar. Y ya he tenido suficientes obligaciones este año. He estado muy agobiada. Y me ha costado este año seguir con el canal. Ha sido el año que más parones ha habido. La semana pasada subí vídeo y hacía tres semanas que no grababa. Y me ha costado seguir. Agradeceros que vosotros sigáis ahí porque luego me dejáis esas cosas tan bonitas en comentarios y me pongo contenta y me entran ganas de grabar otra vez. Pero la verdad es que este año me ha costado un poquito. También un poco porque no he encontrado quizás ese feeling bueno con la lectura. Ese libro que encuentro que me encanta. Y os estoy dando el coñazo todo el año con ese libro. Bueno, pues ese libro este año pues como que no ha llegado del todo. Y no he estado tan emocionada como otros años. Ni tan creativa tampoco. Espero que el 2020 sea mejor. No voy a proponerme nada. Voy a proponerme leer y ser feliz. Y ya está. Porque me parece suficiente. Y mucho, además. Espero que me dejéis en los comentarios cómo ha sido vuestro 2019. Qué esperáis del 2020. Y recordad que la semana será más corta y menos dura de lo que parece si la pasáis con maravillosas lecturas. Un besito y adiós.